El reto que tenemos es conseguir una sociedad inclusiva, donde todas las personas, con independencia de su situación, participen con igualdad de derechos. Por eso, las personas con una discapacidad deben formar parte de nuestra realidad, de nuestra sociedad, y tenerles en cuenta. No estáis solos. Nos mojamos con vosotros y con vosotras.